Concejal José Caliba, toda vez que fue a tomar cargos en una asamblea de docente, usted también es docente y este tema lo hemos tratado y haciendo memoria, que me cuesta muchísimo, con la concejal María de los Ángeles Maggi se había dado un caso similar sobre si era pertinente que un docente pudiera ser concejal o no, finalmente determinó la justicia en favor de la concejal Maggi. Los concejales que tienen, que son docentes, no están inhabilitados para ejercer las dos tareas. Hay un artículo de la Constitución Provincial, el 127, que dice justamente que el legislador, que sería por analogía, el legislador local sería el concejal, el legislador provincial sería el diputado, la tarea del legislador no es inhabilitante para el ejercicio de la docencia y la investigación, eso lo dice la Constitución Provincial. Y ejemplos sobran, ¿no? Yo durante 12 años ejercí en forma paralela mi actividad como concejal y mi actividad docente. Participé de concursos para acceder al cargo de directora. No es tan inhabilitado, eso es un error que ha cometido el gremio, no sé por qué motivo, porque inclusive la delegada del gremio, fíjate vos, que fue secretaria política de acá, del Consejo Deliberante y durante algunos meses mantuvo dos cargos en el departamento de Ñerquín co-docente y además era secretaria de una concejal. Entonces me llama mucho la atención que la delegada de hoy, la delegada de UNTER, no recuerde que ella justamente también pudo hacer uso de ese derecho, porque acá no estamos hablando, estamos hablando del derecho que tenemos. En este caso los docentes, el concejal Caliba se anotó en junta, declaró fehacientemente que él era concejal, se anotó para las materias que le competen para su tarea como técnico en organizaciones turísticas, licenciado en organizaciones turísticas, es una carrera que justamente se aviene a la necesidad que tienen la modalidad de la escuela número 10, la escuela Río Negrina, que tiene la modalidad turística, él se presentó, él estuvo esperando en la asamblea, pensaba de que no iba a llegar su nombre porque estaba en el puesto número 17, cuando llega a sentarse en la asamblea, de entrada ya la señora delegada junto con otro veedor le dicen, bueno podés tomar un cargo porque sos concejal, y estaba equivocada, completamente equivocada. Y después bueno, eso sumado al maltrato que recibió el señor Caliba que realmente fue hostigado y fue escrachado prácticamente por la supervisora, la supervisora se puso en un lugar bastante complicado de militante y bueno, quiso usar esa tribuna para que la aplaudieran y para que lo hostigaran al concejal. ¿Se va a hacer alguna presentación por esta situación? Sí, nosotros, bueno, el concejal ya de por sí ya hizo su presentación ante el Ministerio de Educación para que se observe esta modalidad que ahora tiene la supervisora de convertir una asamblea en una tribuna política, que tiene derecho a ser política pero no en una asamblea de cargos. Ni siquiera preguntarle y hostigarlo a qué partido pertenece, eso es una barbaridad. ¿Le consultó a qué partido? Sí, sí, le preguntó a qué partido pertenecía y ella se levantó como si tuviera en una tribuna política y dijo, según todo esto, lo que me comentó, acá está el concejal Caliba que es de Juntos por Río Negro, que nosotros tenemos problemas con el intendente, por la situación del Estado, mezclo todo, del Estado de las escuelas, que es un derecho, que es lícito hacer lo que está haciendo UNTER reclamando y los directores y los docentes y los padres acerca del Estado de las escuelas. Pero ese no era el lugar justamente para tratar de esa forma a un concejal. Entonces, por eso... En una asamblea pública, pero no particular, porque se particularizó cuando se hizo hincapié sobre la situación del concejal. Claro, y aparte que una cosa completamente desproporcionada, porque fíjate vos que nosotros tenemos ejemplos clásicos, ejemplos, el mío, el de Angie de Clovas, el de Jorge Tormann, bueno, creo que hasta el que fue presidente del consejo, Johnny Trota, no sé si en parte de su... Sí, era profesor. Era profesor, pero no sé si ejercía, no sé si ejercía, pero bueno, él era profesor. Profesionamos el de María de los Ángeles Maggi, de Clovas, porque llegó a la justicia y hubo una determinación judicial en esto. Sí, bueno, el gremio... A mí jamás me han hecho una observación ni tuve una presentación ante la justicia y fui 12 años concejal y fui profesora. Y trabajé con total libertad, fui a las asambleas, a mí nunca nadie me hizo semejante escena de maltrato que recibió el concejal. Bueno, pero eran otros supervisores, la verdad, recuerdo a Antonio Sánchez, eso sí que era un supervisor, un hombre con su función bien puesta y con el respeto, porque más allá de que podamos o no coincidir políticamente, el tema es el lugar de respeto que tiene que haber en todos los ámbitos. Y vuelvo a repetir, el legislador, que en este caso es el concejal, no está inhabilitado para ejercer cargos docentes. Estos temas son tratados en la próxima sesión del día miércoles que viene. Esto lo vamos a tratar, nosotros hicimos, yo hice un proyecto porque me toca de cerca, porque lo viví y porque realmente me llamó la atención la posición de esta señora y lo tratamos para pedirle explicaciones al Ministerio de Educación y para que el gremio se expida también. Yo en mi proyecto le pido al gremio que se expida y que dé su opinión acerca de lo que pasó en esa asamblea. Consejal, gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de la...